Información importantísima. En este momento, a todos los que nos están escuchando, estábamos pendientes de una información que se tenía que confirmar y, desgraciadamente, se ha confirmado en sentido negativo. Nos llega la mala noticia de que aparece un segundo caso de coronavirus en la localidad. El alcalde de Chipena nos lo va a explicar todo. Luis María Parcelo, buenos días. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Cristóbal. Estamos pendientes de esto, ¿no? Prácticamente. Pues, efectivamente, estas son las malas noticias, las que un alcalde, la verdad, que no quisiera nunca comentar, ¿no?, ni ser portador de esta mala noticia. Pero, desgraciadamente, para todos nosotros, hoy sea, bueno, ayer por la noche o por la tarde ya se detectó y se hicieron las pruebas oportunas en el hospital. Y un chipionero de unos 48 años de edad que ya llevaba varios días en su casa, pues, estabilizado y con control sanitario y que no remontaba, ha sido llevado directamente al hospital por la familia. Y allí, pues, ha sido hospitalizado. Y nada, que sepamos que este es el segundo caso y que esto es un tema que ya estamos viendo que es bastante serio, por lo cual nos obliga a todos, pues, temas, las máximas preocupaciones, precauciones todavía más. Que nos quedemos en casa, que, por favor, que salgamos a comprar y a la farmacia lo mínimamente posible, lo imprescindible, lo urgente, lo necesario. Que esta semana ya dijimos y estamos avisando y todos los medios de comunicación, que es cuando se va a producir el pico más elevado de contagiados, que esto va serio. Y hoy, precisamente, el equipo de gobierno nos hemos reunido telemáticamente a través de una videoconferencia. Hemos estado todos los concejales, el equipo de gobierno, analizando todas estas medidas que estamos coordinando. Estamos localizando, pues, multitud de gestiones, ¿no? Que si quieres te las cuento ahora, ¿no? Sí, si quieres finalizamos con el asunto por dar la información total. Esta persona ha sido ingresada en el hospital de Jerez, supongo. O sea, y los protocolos están todos funcionando con su familia y demás, ¿no? Está ahora mismo bajo la supervisión sanitaria, está con el control sanitario y es sanidad ahí la que tiene que cuidarlo en estos momentos, ¿no? El primer caso del otro día, pues, ya dijimos que tenía una cinta o matología leve, va evolucionando. En este caso es un poquito más complejo, pero que nos han dicho que bien, que nos han cogido a tiempo, que la cosa va bien. Lo que sí está claro es que yo como alcalde no puedo, bajo ningún concepto, decir el nombre ni decir qué persona es, por mucho que me lo pidan, ya que eso no me compete a mí. Competerá la autoridad sanitaria o a quien le competa, pero el alcalde no puede decir la persona por la ley de protección de datos, ¿vale? Incluso la familia ha solicitado que, por favor, que no se difunda. Sé que se está difundiendo por redes sociales, que la gente está ya poniéndole nombre y apellido, pero yo perfectamente no puedo decir absolutamente nada. Todas las personas que han estado cercanas a este chico están bajo el control también sanitario, se le están haciendo, pues, las medidas oportunas y no debemos de preocuparnos. El virus está ahí, está en la puerta de la esquina, está detrás de cualquier rincón y lo único que tenemos que hacer es lavarnos las manos, extremar las precauciones y seguir todas las recomendaciones sanitarias que estamos hartísimos de escuchar y que le estamos cumpliendo maravillosamente el 99,9% de la población, pero ese 0,1% tenemos que extremar todavía más las medidas. Bueno, pues cuéntenos esas decisiones que han tomado ustedes junto al Gobierno. Bueno, el equipo de Gobierno ya ha explicado que nos hemos reunido telemáticamente con la videoconferencia, hemos estado prácticamente un par de horas aquí analizando cada concejal, todas las medidas que estamos coordinando. En fin, creo que estamos ahí en una buena sintonía, como tiene que haber en estos momentos, de unión, de poniendo cada uno todo el apoyo posible y haciendo todos los concejales el trabajo que tienen que hacer. El primer problema más grave es la salud, por eso estamos localizando mascarillas, guantes, material EPI, todos los concejales, por todos los medios, a vida y por haber, comprando, solicitando, pidiendo y organizando. ¿Con destino a qué principalmente, alcalde? En principio, a los servicios esenciales que está prestando el ayuntamiento. ¿Dónde urge más? Nosotros debemos de atender a la policía local, protección civil, a todo el personal que está en la calle, a todo el personal que está atendiendo, que está en servicios de atención más cercana, ¿no? En el momento en que nosotros tengamos atendido esto, vamos a seguir atendiendo a otros colectivos que nos están solicitando mascarillas, como es la cooperativa de pescadores, los marineros, como es el hogar de San Carlos, como es los centros comerciales, como son muchas familias, las mejores personas que están aisladas y que quieren preservarse. Entonces, vamos por ahí. En la posibilidad de que vayamos teniendo, que es que no hay, no hay, pues vamos a ir atendiendo. Ahora mismo, también estamos viendo todo el tema del voluntariado, hay un equipo de voluntarios ahí haciendo mascarillas de tela, fabricando, estamos proponiendo ahí que las medidas higiénico-sanitarias y de desinfección de esas mascarillas sean, no las lógicas, sino súper más todavía de lo normal. Es decir, las personas lo fabrican en sus casas y las lavan las planchas ni las meten en bolsa, nosotros cuando las recibimos las desinfectamos y cuando se las entregamos a los trabajadores les decimos que tienen que volver a desinfectar ellos porque eso es para uso personal indispensable, ¿no? Entonces, estamos ahí coordinando también esa actuación, también preparando ya administrativamente los estudios de los daños que se están produciendo en el sector de agricultura, en todo el sector comercial, en el turístico. Estamos ya procediendo también ampliar esos espacios para desinfectar, coordinando lo que están haciendo los agricultores, lo que está haciendo Caipioni, lo que está haciendo también la UTE y anunciar que este viernes vuelve el ejército a Chipiona, el día 27. Acabo de mantener una conversación telemática con el teniente coronel y se va a proceder por parte del ejército, van a dar camiones y vamos a fumigar también unas partes, con lo cual también vamos a tener otro apoyo que nos va a garantizar que estamos solos y que tenemos más seguridad, ¿no? También estamos analizando la problemática, anticipándonos a lo que puede ocurrir los próximos meses en el estudio presupuestario, ya que vamos a tener unas consecuencias graves económicas, falta de ingresos, gastos, tenemos que atender a muchas acciones y, en fin, en definitiva, todo el equipo coordinando aquí para trabajar, ¿no? También vamos a coordinar con Cruz Roja, con Cáritas, con Asuntos Sociales, pues todas esas familias vulnerables, esos menores, los que están recibiendo la alimentación a través de la Consejería de Educación, que hoy se ha dado ya la publicidad esta mañana, a esos niños. Esas necesidades de la familia, ¿eso de alguna manera se va a coordinar para que no haya duplicidades o haya gente que se quede sin recibir alimentos, alcalde? Porque como viene desde diferentes instituciones, Cruz Roja, Cáritas, Ayuntamiento… Ahora mismo estamos coordinando todo, desde Asuntos Sociales, para que todas las bolsas de alimentos que se están dando a través de Cruz Roja, sepamos nosotros las personas que son, las personas que reciben por parte de Asuntos Sociales. Ellos llevan un vale de alimentos, también llevan unos productos que ofrece Cruz Roja y está todo coordinado por Asuntos Sociales, precisamente para evitar la picaresca y para evitar que haya gente que no lo necesite y se lo esté llevando por la cara, ¿no? También hay que evitarlo. Las familias que están ahí están muy coordinadas, porque son ya familias que se atienden durante todo el año, tanto los escolares del programa SIGA de la Junta de Andalucía, a esos a los cuales se les está dando la bolsa de alimentos para que durante un tiempo tengan ahí el sustento asegurado, ¿no? También en el tema de desinfección vamos a atender también la demanda de Costa Ballena, a través de la UTE de Costa Ballena, en fin, muchas actuaciones, coordinando también las acciones de ese voluntariado que está fabricando mascarilla y máscaras de acetato. Estamos también organizando algunos trabajos que ya se estaban contratados y que no podemos paralizarlos, como una empresa que vendrá a poner el césped del campo del fútbol, cumpliendo las medidas sanitarias, higiénicas y de salud y las distancias y los demás. La empresa, si tiene toda esa medida de prevención de riesgos laborales, lo podrá realizar. También estamos ahí intentando ahora que otra empresa para echar en el camino de la Bulagar y en el camino de Jerez, pues un material a ver si esos baches que estaban previstos los podemos quitar al menos. En definitiva, trabajando con el equipo y las medidas mínimas, esenciales y siguiendo, porque la vida continúa. Hay que seguir trabajando. Bueno, lanzamos ese mensaje. Más precaución todavía, si es posible, y que sigamos haciéndolo, si es posible, el 100% de los chipioneros bien, que es lo que necesitamos en este momento. Efectivamente. Y darle la tranquilidad al chipionero y a la chipionera de que está aquí su ayuntamiento, de que el equipo del gobierno, el alcalde, los concejales, estamos todos inactivos, estamos todos con dedicación. Demáticamente, con los medios que tengamos, con WhatsApp y demás. Y lo único que le pedimos es que se cuiden, que cuiden de sus familias, que se queden en casa, ¿no? Porque ahí afuera lo que hay es un asesino, que es un virus, que nos va a hacer un daño terrible a toda la sociedad mundial, en este caso. Bueno, muchísimas gracias por la información, alcalde. Nos hubiera gustado que fuera otra, pero en este caso es esa y lo hacemos llegar a la población. Un saludo. Venga, vale, vale, a vosotros. Hasta luego.